Hola a todos, aquí en un nuevo vídeo de FIFA 22 Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque nos voy a traer Cómo votar, la votación de los Tots de la Premier League Vamos a ver cómo votar, cómo funciona esto, dónde votar, cómo se hace Y cuál es mi votación, porque la voy a hacer aquí en el vídeo junto a vosotros Así que bueno, antes de empezar, deciros que en el Premier League de la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque voy a empezar directo ya, ¿vale? Con todo lo que salga de contenido, abriendo sobres, haciendo objetivos Y jugando Food Champions con Pelé Prime porque me tocó Pelé Prime el otro día, ¿vale? Así que vamos a jugar Food Champions con Pelé Prime Así que pasaros por el directo, también deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada Te tocará un jugador del equipo de la temporada en tu próximo sobre Y ahora que viene el evento de los Tots es necesario que os suscribáis todos Para estar atentos a todo lo que va saliendo, ¿vale? Hoy va a salir el evento de calentamiento de los Tots para conseguir un montón de sobres y tal Así que suscríbete para no perderte nada con la campanita activada Dicho esto, vamos con el nuevo, pues bueno, la nueva votación, ¿vale? Hace una semana, semana y pico Bueno, creo que fue el domingo pasado exactamente O sí, el domingo pasado fue la votación para los Tots consistentes Los Tots de la comunidad, cartas que salen el viernes que viene Pues bueno, la liga que sale la semana siguiente de los Tots de la comunidad será la Premier League Así que tenemos que votar qué Tots queremos que salgan, ¿vale? Tots, por definición, significa Team of the Season, que en español es equipo de la temporada Así que hay que votar qué cartas nos parecen que han hecho mejor temporada Sería lo normal, votar las cartas que han hecho mejor temporada Pero la mayoría de gente, y yo, también me incluyo, ¿vale? Voy a votar a las cartas que más me molarían que salieran en el FIFA No que hayan hecho mejor temporada, ¿vale? Igual Ramsdale ha hecho mejor temporada que Ederson Pero yo no voy a votar a Ramsdale, ¿vale? Yo voy a votar las cartas que me parece que más chetadas estarán en el FIFA Así que vamos a ello Por eso digo, no hateéis en el vídeo Si no voto a alguien que ha hecho un temporadón Porque, pues no, ¿vale? Yo voy a votar a los que me gustan para que salgan en el FIFA Así que bueno, empezamos Bueno, deciros también, tú votas, ¿vale? Pones aquí a todos los jugadores, le vas a enviar voto Y ya se ha enviado el voto, ¿vale? Y pues ya, Aspor, viendo todo el mundo que ha votado a Cristiano o a Salah Pues ven los que más han votado y son los que sacan, ¿vale? Ya sacan 11 jugadores, así que bueno Tenemos aquí todos los porteros Tenemos a Alisson, portero del Liverpool Tenemos a Ramsdale, portero del Arsenal José Sa, portero del Wolves, portero portugués Ederson, portero del City brasileño Y David De Gea, portero del Manchester español Pues vale, Ramsdale y José Sa me la pelan bastísimo Yo votaría o a Alisson, o a Ederson, o a De Gea, ¿vale? Alisson salió el año pasado, o hace dos Ederson también ha salido algún que otro año Así que yo voy a votar a De Gea, la verdad No sé si ha hecho mejor temporada que ellos dos Pero sé que De Gea ha hecho bastante buena temporada Teniendo el hueco que tiene en la defensa Pues tiene bastante posibilidad de parar muchos balones Sabiendo que le están tirando todo el rato Porque tendría más guay en defensa Ya sabéis que es como jugar con 10 jugadores En vez de con 11 Entonces De Gea pues ha parado mucho este año, ¿vale? Así que nada Deporte no voy a meter a De Gea Básicamente porque es español Porque me mora la carta y punto Así que nada La defensa, empezaremos por lateral derecho, ¿vale? Lateral derecho tenemos Joao Cancelo, Walker y Walker Peters, ¿vale? A ver, Joao Cancelo tiene ya un lateral izquierdo Totti Así que yo creo que a Joao Cancelo no hace falta que lo vote, ¿vale? Entonces, yo creo Que de lateral derecho voy a meter a Alexander Arnold, ¿vale? Y diréis, Derky, tú fumas mucho No, tranquilos Alexander Arnold sé que es un jugador lento en el FIFA A mí en la vida real este tío me flipa, ¿vale? Es buenísimo Además tiene un flow increíble Aparte, con Alexander Arnold Veréis unas sorpresas dentro de unos días en el canal, ¿vale? Y diréis, ¿qué coño dice este? Estad atentos al canal, ¿vale? Así que bueno Arnold me mola un huevo y lo vamos a meter por ahí, ¿vale? Luego, los defensas A ver Van Dijk Tengo una debilidad con Van Dijk Es brutal ese tío, es brutal A mí me encanta Van Dijk Es que es increíble Ese central es de los mejores centrales que he visto nunca Es brutal, ¿vale? Romero Para mis argentinos Molaría votarlo Lo sé Rubén Díaz Eres una foca, Rubén Díaz Yo no quiero que salga Rubén Díaz Ya tiene el Totti Y... A ver, sí, tiene el Totti Porque ha hecho muy buena temporada Pero, tío, yo no quiero a Rubén Díaz Es que es un gordo Básicamente es un gordo Para FIFA no sirve Joao Cancelo en la central Roberson en la central Walker Peters Matip Lo odio Así que para mis argentinos Voy a votar a Romero Que la otra vez En el otro vídeo, ¿vale? De argentinos Puse uno, ¿vale? Pero no puse al Brenneton Ese del jugador chileno, ¿vale? El Brenneton Creo que se llama Madre mía Que me lia esteis en comentarios Por no poner a Brenneton Madre mía Perdonen por no poner a Brenneton Así que bueno Ahora pongo a Romero Así no os podéis quejar, ¿vale? Yo voy a poner a Walker, ¿vale? Vamos a ir a la clásica Ponemos a Walker Sé que tiene la carta Road to the final Pero bueno Como el Madrid le va a ganar al Manchester Y ese Walker no va a subir más de media Pues le pongo al Totti Para que salga el Totti, ¿vale? Más que nada porque Cancelo Ya tiene un Totti Roberson no me gusta en FIFA Y bueno, la vida real sí Roberson me encanta Pero en FIFA no me gusta A ver, medio del campo Medio del campo Diríais De que tienes que poner uno defensivo Dos ofensivos No, voy a ponerlo que me salga del huevo ¿Vale? Vamos a poner aquí jugadores Que a mí me molen y punto Rubén Neves Nadie usaría un Totti Segundo Ganda poco En Rava tampoco Galaguer no Rafinha puede molar Odegaard Odegaard Demasiado amigo de la cassette Para estar en mi plantilla A ver, yo voy a matar a Bruno Lo primero Bruno no he hecho tan buena temporada Este año Que se me cae el móvil Pero Bruno Fernández Es Dios Es Dios De Bruyne es De Bruyne Tiene que estar Tiene al Totti también Pero lo siento De Bruyne tiene que estar Ahora Bernardo Silva Molaría la verdad Saka Molaría un huevo Warpros No, Fabinho no Rodri no Odegaard Rice Bowen Yo estaría entre Rafinha Y Saka Mira, voy a meter a Saka Es un porrazo Sé que es un porrazo Meter a Saka Que es un porro Ni siquiera juega a Saka Pero un Saka Tots Será una carta muy barata Y muy bueno de revulsivo Así que Saka Lo voy a meter Porque a los otros Tampoco me gusta Aquí lo primero Del tirón Del tirón El mejor jugador del mundo Dios Lo ponemos el primero Hay que poner a Cristiano Hay que poner al bicho Sí o sí Sé que no es el mejor jugador del mundo Evidentemente ahora mismo Pero para mí es mi Dios Cristiano Hay que ponerlo sí o sí Así que no acepto discusión sobre eso Antonio me puede chupar un huevo Diogo Jota Me gusta en la vida real Mucho Diogo Jota Pero ojalá hubiera salido Luis Díaz Tío Luis Díaz este año no ha salido Porque vino en invierno En el mercado de invierno A Liverpool Si no estaría aquí Sin duda Harry Kane no es un gordo Son puede molar Stelman puede molar Mané A ver yo metería Mané y Salah Tío Metería Mané y Salah Pero Pero, 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 pero Pero, pero, pero Salah tiene muchas cartas Mané no tantas Mira, vamos a hacer una casa Una cosa Insisto No me matéis por no poner a vuestro jugador favorito Estoy poniendo lo que me molaría que saliera ¿Vale? Salah tiene muchas cartas Así que no creo que haga falta un Tots Mané Tots Sí, porque no tiene tantas cartas este año Y Mané Tots Yo lo probé un año y era brutal Y en el otro voy a poner a Foden Y diréis Derky Tú estás loquísimo Estás súper colgado Lo sé, estoy súper colgado Sé que evidentemente Hay mejores jugadores Que van a jugar este año y tal Pero bueno Foden mola un huevo Todas las cartas de este año En Foden han sido brutales Pues un Tots Tiene que ser increíble Tonei no lo voy a poner Antonio no Dios, yo también lo pensaría Salah Salah debería estar ahí Lo sé Que Salah debería estar Lo sé perfectamente Y lo confieso Salah debería estar ahí En cuanto al reconocimiento Pero es que Salah Llevamos jugando Con cartas chetas de Salah Cinco años Es brutal Ya lo sabemos Ya tiene muchas cartas Tío, no me hace falta Un Tots de Salah Se lo merece Por supuesto Va a salir Por supuesto Soy el único tonto Que no va a votar a Salah Lo sé Pero a mí me molaría Un Tots de Foden No os voy a mentir Así que nada Meto a Foden Y Mane Lo probé un año Al Mane Tots Y me encanta Son Es muy bueno también Pero no me gusta tanto en FIFA Y Mane sí que es buena carta Pero yo quiero Mane Vale, yo quiero Mane Así que nada Para una vez tengáis hecha la votación Le dais aquí A los términos y condiciones Enviar voto Y ya se habría enviado el voto Que os descarguéis la foto Si queréis Para tenerla Para pasarse a vuestros amigos O para lo que sea Así que bueno Si queréis mandarme Vuestra votación de los Tots Podéis mandármela por Twitter Por Instagram O por Discord Ponedme en los comentarios Que os ha parecido Mi votación de los Tots Sin matarme Vale Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós